Yo no te lo quise decir, pero... ¿Qué? Pero ya llevo un tiempo desconfiando de Natalia. Con esto que acaba de suceder, ya perdió la poca confianza que le tenía. Pues justamente quedé de verme con ella después de la protonterapia. Vamos a ir con el notario para firmar mi nuevo testamento. Por favor, no lo hagas. Por favor. Lleva... A ver. Lleva ese documento a un abogado para que lo revise minuciosamente. Palabra por palabra. Natalia es mi mejor amiga, es mi socia, ha sido mi abogada durante muchos años y dejé mi empresa en sus manos. Muy bien. Negó a su mamá. Dijo que su mamá estaba muerta. Después de eso te sugiero que reconsideres todas tus decisiones con Natalia. Todas.